de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, la fórmula. Miren, el pasado viernes yo dejé, hubo un tema, mira, léelo aquí, para que tú veas que lo deje el viernes, ¿verdad? Esposa, ok. A mí me llamó mucho la atención y vi que ayer se hizo viral y el viernes no lo pude tocar y se me quedó dentro de los temas pendientes. La esposa, la ex esposa de David Ortiz, hizo respuesta a una interrogante. ¿Qué les pareció eso? Bueno, vamos a poner en contexto. La ex esposa, o sea, la es Tiffany. La madre de sus hijos. Tiffany Ortiz. ¿Qué yo opino? No, no, no. ¿Qué dijo primero? Vamos a poner en contexto de lo que dijo. Ella dijo como que los hombres, en vez de preferir una compañera o esposa, prefieren una marioneta. Una que le aplauda a todo. Uno que le aplauda a todo. Entonces, justamente el día de ayer, en redes sociales, varias gente, bueno, algunas publicaciones opinando sobre este particular, sobre todo porque esa señora nunca se había expresado absolutamente en nada, pero fue en base a una respuesta o a algo que ella publicó. Aguantando callar. Ella subió una imagen como que estaba disfrutando de la playa, del sol. Exactamente. Y alguien le puso un comentario como que, como te lo merece. Exactamente. O porque tú estás sola, algo así. Entonces, lo que ella le respondió, que prefería estar como sola, hacer como una marioneta o una gente que aplauda. Una marioneta, una gente que aplauda y que quiera complacer al otro y no tenga como personalidad o vida propia. Pero, ¿y ustedes sienten que la pareja actual de David Ortiz se merece eso? La joven. Que le digan marioneta. No, 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 y que yo no la veo como tirando ni puya, ni la veo tirándole a nadie. Ella sí respondió después. Sí, sí, pero te digo que si fuera otra, estuviera como restregándole en la cara a todo el mundo. Lo que pasa es que todo el mundo sabe que esa relación venía desde antes. Claro, es lo que te voy a decir. Si hubiese sido que era una relación que se dio después de, pero todo el mundo sabe que se dio antes de. Entonces, al final, como ella dice, coronó. Ella era la tercera y ahora está de primera. Sí, moro de tercera porque estaba ella, estaba la mamá de los hijos y estaba la doña de Estados Unidos. Ok, ya. Entonces, ahora, la jovencita está, mi amor, en primera. Ella coronó, ya, ya, eso es como. Bueno, y lo dijo justamente en un comentario. Sí, el comentario fue que le hizo una persona, no entiendo cómo el Big Papi cambió a esta señora por la chapeadora. Ese fue el comentario. Tuve ahí ese término. Ajá, y entonces ella dijo que ya hay muchos hombres que en vez de preferir una esposa o compañera, prefieren una marioneta. No, y que cabe recordar que cuando él tuvo la situación aquella, quien vino en un avión privado desde Boston a buscar a su marido fue ella. Sí. Con destino de llevárselo hasta allá, hasta Boston, para que lo siguieran tratando después de, diríamos, del atentado que sufrió David Ortiz. Ella fue su esposa hasta hace dos años, si no me equivoco, que ya definitivamente pusieron como que el divorcio. Ella era, en realidad, su esposa, uno que sigue la carrera del tío, para los medios, o sea, para los medios. Ella era la esposa, la mamá de sus hijos, la que él salía cuando tenía que presentarse, hubo cosas así, pero todo el mundo sabe que aquí no era la esposa. Y mientras tanto, la segunda, que es la mamá de los hijos, esa sigue, mi amor, sofocando y que quiere dinero, que quiere dinero. Que quiere más, quiere más, yo quiero más, quiero más, quiero más. Así son, porque la Fari, mi amor, es una sangre y suela. Pero por eso. Mierda. Mira, te voy a decir algo en el caso de Tiffany. Yo siento que quizás ella decir eso. ¿Desahogo? No, sí, un desahogo que yo lo veo hasta innecesario, porque todo el mundo le ha dado el lugar que ella lleva, que es de una señora que respetó, que tuvo una relación con David Ortiz, que se casó, que aguantó, que estuvo con él las veces que fueron necesarias, y que finalmente ha pasado todo esto, y ella nunca se ha expresado de una forma quizás despectiva o dañando. Se ha mantenido en silencio. ¿Por qué el padre de sus hijos? Cuando el asunto, cuando le pasó el accidente a David Ortiz, o sea, el atentado, que lo llevaron a la clínica, que se mataron dos por él allá en el parqueo, que todo el mundo sabe quiénes son esas también. Y la mamá del hijo y la señora Tiffany vino de Estados Unidos, atendió a su marido y se fue con él cuando la llevaron en avión para Boston. Tenemos una llamadita, vamos a ver cuál de las tres es. La primera, la segunda, la tercera. Aló. Aló, buenas. A Fanny y al manzal, a esa maná. Sí. Que suerte sea un buen band, es un hombre bueno. Y además yo estoy solo, cualquier cosa que me llame a mí. Pero no tiene un chelé, mi vida. Gracias. Pero no tienes un chelé, no tiene un bate como el de David Ortiz. Dios mío. ¿Qué ha bateado? Bueno, sí, sí, pues el Salón de la Fama. Sí, sí, claro. Más de aquí en dos millones. Bueno, y mira lo que nos pone por ahí Teresa López, que a quien él le agradeció, cuando fue saltado al Salón de la Fama de Cooperstown, allá en Nueva York, fue a Tiffany justamente. ¿Y a quién le va a agradecer? Claro. ¿A quién más le va a agradecer? ¿Por qué? ¿Y a quién tú crees que le tenías que agradecer? ¿Y a su esposa? No, mi amor, porque una cosa es la pantalla que tú hagas y otra cosa es la que... ¿Y con quién andaba, mi amor, con la actual? Pero él estaba en el escenario. ¿Por qué quién estaba él allá? Pero él estaba en el escenario. Perdón, él estaba en el escenario. Que Jenny Blanco estaba bailando con él y ella se metió y se lo quitó. Sí, claro. Espérate, él estaba en el escenario donde tenía que hacer esa pantalla. Bueno, pero tú andabas con tu pareja. En el escenario de la familia. No importa. ¿Tú andabas con tu pareja actual? Pero yo no lo critico. Yo lo que estoy diciendo es hasta el punto donde él llegó. No, pero ella sabe que la mamá de sus hijos son tan primero. Ya lo sabe. Totalmente. Bueno, por felicidades. Quizá a eso se refiere ella. Yo no vi oportuno que ella respondiera porque en verdad... ¿Quién de Tiffany? Tiffany, sí, ya debe dejar eso así como está. Pero es la primera vez en la vida que esa mujer respondiera. Por eso te digo que lo mejor es que ella se mantenga así porque todo el mundo sabe que fue la esposa de B. Ortiz, que se portó como una dama, que ante todas estas situaciones nunca ha salido a hablar y quizás ahora entrar al ojo público por este tipo de situaciones no le van a sumar a ella ni a su familia. Es lo que yo entiendo. Bueno, mi amor, cada cabeza un mundo. Así es. Pero yo no lo vi mal tampoco. Al final, qué bueno que ella habló porque a veces uno entra como que en muchas especulaciones y que por qué tú no haces esto, que yo lo otro. Bueno, pues ella habló y dijo que ella no es ninguna marioneta. Y la verdad, un tipo como David Ortiz, obviamente tú tienes que aguantarle muchísimas cosas por ser David Ortiz. Y si te pones a ver, mi amor, la principal marioneta fue ella, que aguantó todo eso todo el tiempo. Y ella se harto de eso, ¿verdad? Y que ojo por ojo, o sea, recuerden que... Y dientes por dientes. Así que cómo te vas a tratar a una... Bueno, sí. En estos días, David le regaló una jimpeta hermosísima. Un día de las madres. Y ella no es madre, que yo sepa. No, pero una buena mamá. No, lo que me dice que él estaba caliente, que por lo que la regaló. Ay, señores, ¿ustedes no creen en el amor? No, creemos en él. No, por Dios. Pero está demostrado que el nivel de amor y de perdón va inversamente proporcional al regalo, al tamaño de regalo. Bueno, y el bolsillo que tú tengas también, porque si tú tienes un bolsillo cómodo como el de él, obviamente tú vas a hacer un regalo muy bueno. El rapero de aquí, de aquí, que cada vez que se calienta tiene que regalar un carro. ¿Cuál es ese? El rapero. Él no es rapero, él es un cantantico urbano. El empresario. ¿Cantantico? ¿Pero tú eres respetuoso? ¿Cómo cantantico? No, un empresario, no. ¿Cómo cantantico? Pensaba que era chimbala, porque chimbala que regala cada vez que... Bueno, pero está caliente. Chimbala no es como... Eso es más caliente que el tícton. A chimbala no es como... ¡Mira, me ha pegado! ¡Mira, muchacho! ¡Compórtate! No, vamos de acuerdo con la violencia. No, no, nunca era violencia. Nunca violencia. No, pero quizás de forma de chiste que lo dicen, porque como chimbala es un poquito pequeño. ¡Ay, un poquito! ¡Qué atrevida la guanta! Considerándolo, señor. Considerando. No, pero tremendo talento, chimbala. Sí. Lo que no le dieron de tamaño, se lo dieron de talento. De talentoso y sobre todo muy enfocado, porque siempre, desde que salió el ruedo musical, él siempre ha estado como en una constante de siempre tener algún éxito y eso. Así que, enhorabuena para él. Él es de los urbanos que me cae muy bien y que tiene mucha educación. Tiene trato, tiene trato. Y tiene mucho trato. Así que, vámonos a la siguiente pausa, Javier. Y cuando retornemos, tenemos más información. ¿A quién le están quitando un apartamento de la comunicadora? ¿Ustedes saben a quién es? La inicial. No, digo yo, no. Apartamento. No, es que me escribieron. Es que pocas son dueñas de su propio apartamento. Pocas. Y podemos hacer un listado de lo que tienen las dueñas. De las dueñas. Porque hay pocas. Que mencionaste una ahorita. ¿Cuál? Una del aire. Bueno, vamos a seguir. La que va para el programa que eres. Vamos a seguir. Verónica. O sea. ¿No? La condesa. Condesa, desde que dentro de tu medio ha tenido cuarto y apartamento y jipete. Verónica no tiene. Ha sido. Yo no sé. Verónica no tiene. Y ni Blanco tampoco. Bueno. Hay que preguntarle. No lo sé. Hay que preguntarle a Nashla. No le quedo nada de diversión. Sí. Ves. Vámonos. 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 Vámonos.